Hola, bienvenidos al mundo del vino. Mi nombre es Juan Jesús Valdelana. Vamos a proceder a la cata de un vino de la denominación de origen calificada Rioja. Su nombre es Valdelana. Es un vino de crianza elaborado con la variedad autóctona de la zona, que es el tempranillo. Sentido de la vista, tiene un canto del glicerinol muy denso, síntoma ya de su calidad. Un color rojo cereza picota, con destellos violetas. ¡Qué nariz! ¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! ¡Qué persistencia! En boca, un perfecto equilibrio. Síntoma del envejecimiento de esa madera 50% americana, 50% francesa. Esas vainillas perfectamente integradas en la fruta, en esas frutas lácteas. Se ha buscado el equilibrio, la redondez. Todo en su sitio. Una perfecta armonía, una melodía perfectamente conjurada. Salud para todos.